Música De parte de la administración municipal un cordial saludo y decirles que seguimos implementando estrategias de seguridad para que puedan gozar de estos espacios. El compromiso es utilizar bien los parques de nuestro municipio, que sirvan de recreación, de esparcimiento familiar, con los amigos, pero no para el consumo de estuprofacientes ni de alcoholistas. Entonces es una promesa pues, gracias. La administración municipal en el marco del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha acercado la fuerza pública y el gobierno local a la población, implementando estrategias pedagógicas de diálogo y resolución pacífica de conflictos encaminada a la reconciliación, generando una imagen cercana, amigable y confiable sobre los organismos de seguridad. No consumir estupefacientes en estos lugares, porque ustedes saben que está reglamentado por la ley, el nuevo Código Nacional de Policía, ¿cierto?, que es la ley 1801. Por eso nosotros nos estamos apoyando de nuestro Ejército Nacional para venir a traerles el mensaje, pero también retirarlo. ¿Listo? Entonces, que sea un compromiso. A través de estrategias que ayuden a la prevención temprana del delito y el consumo de estupefacientes, pretenden incidir en los proyectos de vida de las comunidades. Por eso les estamos brindando a ustedes también la oportunidad de que ingresen a un programa para rehabilitarse, el que sienta que necesita y que por su propia voluntad no es capaz de dejar las drogas y el alcohol, la Fundación Sanar les ofrece el programa de rehabilitación y resocialización. Los esfuerzos de cada uno de los hombres y mujeres del Ejército Nacional continuarán de forma permanente, buscando el bienestar de las comunidades y aportando a la resolución alternativa de conflictos. Nuestra prioridad es la seguridad de la gente, el buen vivir, a captar las necesidades que ustedes tengan de convivencia, de seguridad, para nosotros darle la solución que corresponda.